¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy Franco Futbol y bueno, hoy regresan los videos de CONCACAMPIONS, de CONCACAF Liga de Campeones. Como ya sabemos estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de que este partido entre LAFC y León se dispute. Es la última final con este formato actual que desde 2018 se ha venido utilizando previo al cambio que ya sabemos que habrá en la edición del año 2024, donde ya tendremos más participantes, obviamente van a ser más de la MLS y la Liga MX, 5 cupos para los norteamericanos y 6 para los mexicanos. Ya regresando al tema porque creo que nos estábamos desviando un poquito, esta final promete ser emocionante, promete ser de ida y vuelta, con muchos goles porque son dos equipos que priorizan el ataque, de momentos también el buen trato de pelota y el juego vistoso. Línea por línea me parece que ambos equipos sean hombres interesantes, algunos de experiencia y que combina la juventud dando así que tengamos dos equipos dinámicos como les comentaba al inicio. Vamos a comenzar con el equipo de León, con el equipo de la fiera. Rodolfo Cota me parece un tipo seguro, creo que sigue siendo un portero más que confiable, líder de este equipo, que ha aparecido en los momentos importantes y pienso que también puede marcar la diferencia si el equipo de León de momentos logra verse vulnerable atrás, sabiendo de la buena colocación y reflejos que tiene. Luego la saga defensiva, pienso que acá el equipo de León, si bien no es una línea defensiva mala del todo, que tiene jugadores interesantes como William Tecillo, como Osvaldo Rodríguez, el mismo Steven Barreiro si sale lúcido, lo de Paul Bellón que me parece interesante, el tema también de las incorporaciones que puede tener Jairo Moreno por el sector izquierdo, Adonis Frías que es un tipo más que interesante, el problema acá es que no caigan en exceso de confianza, que no vuelvan a repetir lo que pasó en aquel repechaje contra el San Luis, más allá de las variantes y de las buenas virtudes que nos llegaron a mostrar a lo largo de todo el torneo y de esta conca champions. Ahora con el medio campo, creo que con el perro Romero y con Fidel Ambriz ahí me parece algo sólido, la Arcamón ha sabido aprovechar y explotar las virtudes de estos dos futbolistas, vamos a ver qué nos puede mostrar José Iván Rodríguez en estos partidos y el tema de las bandas con Campbell, con Jesús Angulo y el mismo Elias Hernández, qué tan intensos y profundos pueden llegar a ser. Y luego arriba, adelante, creo que está la mejor virtud del cuadro guanajuatense, Mena, Dávila y Diorio si no de alguna son los hombres apuntados a marcar esa diferencia. Creo que la calidad de los tres no está en tela de juicio y ver si en un relevo Brian Rubio, Iván Moreno o el Plátano Alvarado te pueden dar algo distinto, sabiendo del rol que tienen en este equipo de Esmeralda. Ahora con el equipo Black and Gold, pienso que el portero McCarthy, si bien no es el más espectacular, puede dar mucha seguridad atrás. La línea defensiva con los Murillo, los Palacios, los Long, Hollinshead y Daniel Maldonado, encuentras una solidez donde a quien pongas lo va a hacer bien o bien te va a cumplir. En la media cancha con ese rombo entre Ily Sánchez, Acosta y Tillman, tienes mucho dinamismo, tienes buen trato de pelota, pero sobre todo, como les comentaba, la intensidad, a pesar de que a mi gusto no tienen tantas variantes, no deja de ser interesante. Y arriba, con los Vela, con los Opoku, Gounaga y prácticamente tienes un ataque muy completo. Absolutamente todos son hombres de cuidado y bastante peligrosos, no siendo casualidad que el equipo sea líder de la conferencia oeste, al menos en este momento que estoy grabando el video, con 25 unidades. Y bueno, ¿qué es lo que yo pienso? Para mí el equipo de LAFC es favorito para llevarse a esta final. Si bien no es un equipo invencible, quedó demostrado en aquel partido de octavos de final que la Liga Deportiva Alajuelense, por poquito, por nada estuvo cerca de eliminar al equipo angelino teniéndolo contra las cuerdas. El tema de la contundencia que tiene el equipo angelino sin duda marca la diferencia. La verdad es que, con esa clase de jugadores, como les mencionaba previamente, y el manejar esos escenarios de partido, digo que el equipo de Nicolás de Arcamón no lo haga bien, simplemente en esta parte veo muy superior al equipo de Steve Cerundolo, pudiendo inclinar la balanza a favor del equipo Black & Gold durante estos 180 minutos. Y creo que otra parte importante acá, lo vital, el tema de la inactividad que puede tener el equipo de La Fiera, porque hay que recordar que este equipo no juega desde aquella vez que fue eliminado en el repechaje por el Atlético de San Luis. Ha tenido uno que otro partido amistoso para no perder el ritmo, pero siento que no es lo mismo. Al final de cuentas, ese ritmo de competencia termina siendo la diferencia y acá no será la excepción. Como antecedentes, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la CONCACAF Liga de Campeones del año 2020. Se vieron las caras aquella vez en octavos de final, en la ida el conjunto de La Fiera lo ganó 2x0 y en la vuelta el equipo Black & Gold remontó con marcador de 3x0. La ida miércoles 31 de mayo en punto de las 8 de la noche, cancha del Nou Camp. La vuelta domingo 4 de junio, sí, domingo. 7 de la noche, cancha del BMO Stadium. Transmisión por Fox Sports y vamos a ver, vamos a ver si es una final que termine por cumplir las expectativas de los aficionados, que logre estar a la altura. Y lo más importante, si la Copa regresa a México o termina por mantenerse en la Unión Americana al menos una edición más. Y nada más, espero que les haya gustado este video. Ya saben que mis redes sociales están abajo en la descripción. Like, suscríbete, activa la campanita para que te avise cuando Frango Fútbol sube un nuevo video. Y como siempre, yo soy Frango Fútbol, te deseo lo mejor. Hasta el próximo video.